Según Pedro capítulo 1 versículo 5 al 8 dice, Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aquí, Pedro exhorta a cada cristiano a crecer en su fe y en el conocimiento del Señor Jesús, aprender más de Dios, cultivar la paciencia, seguir la voluntad de Dios y amar a los demás. Estas características no las podemos producir automáticamente, ya que no es natural para nuestra carne sin el Espíritu Santo. Requieren esfuerzo y disciplina para desarrollarlas. Estas características no son opcionales. Cada acción es esencial para el andar diario de un cristiano. Miremos a Jesús como el ejemplo perfecto de cómo vivió cada característica que Pedro menciona. Nuestro Salvador Jesús tenía virtud. En Mateo 4, 1 al 11, Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, pero rechazó todo lo que le fue ofrecido. Jesús tenía sabiduría. En Juan 7, 16, Jesús dice, Mi doctrina no es mía, sino de Aquel que me envió. Él enseñaba con una sabiduría divina que le fue dada por su Padre. Jesús tuvo dominio propio. En Mateo 26, 53 y 54, el Hijo de Dios se encontraba orando en el jardín de Getsemaní, sabiendo que estaba a punto de ser entregado. Pudo haber decidido evitar el sufrimiento de la cruz, pero se sometió a la voluntad de Dios y murió por amor a nosotros. Jesús demostró paciencia. En Juan 14, cuando Felipe le dijo que le mostrara al Padre, Jesús pacientemente respondió, ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos al Padre? Jesucristo demostró piedad con su vida. En Juan 17, 4, Jesús habla con su Padre Celestial en el monte de Getsemaní, y dice, Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Aquí vemos como Jesús siempre estuvo enfocado en su misión de glorificar a Dios con su vida. Jesús demostró amor fraternal. En Juan 13, lavó los pies de sus discípulos en un acto de humildad y amor, dando ejemplo de cómo debemos tratarnos unos a otros como familia en Cristo, adoptados como hijos de Dios. Y sobre todo, Jesús demostró amor, como Él dijo en Juan 15, 13, Nadie tiene mayor amor que éste, que uno ponga su vida por sus amigos. Qué hermoso es saber que nuestro Salvador y Señor Jesucristo fue el ejemplo perfecto de todas estas características. Fijemos nuestros ojos en el autor de nuestra fe, amados hermanos, el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo y nos ha lavado con su sangre preciosa. Vivamos hoy estas virtudes, mostrando la luz de Cristo en un mundo lleno de oscuridad. Que Dios te bendiga.